Amigos de Fútbol Conect, en esta oportunidad nos encontramos con los campeones de la categoría sub 9 del torneo de penales organizado por Bolivia 2022 y Fútbol Conect. Aquí a mi lado estás, ¿cuál es tu nombre de campeón? Fernando Pedraza. Fernando, muy bien. Aquí a mi otro lado, ¿cómo te llamas campeón? Lucas Rosas Naza. Muy bien, ustedes fueron parejas, los cuales han sido campeones. Comentame, ¿cómo fueron tus contrincantes en esta mañana? Muy difícil, fácil. Difícil. Difícil. ¿Quién de los dos era el portero y quién era el que pateaba los penales? Yo era el portero y Nando era el que pateaba los penales. Muy bien, ¿vos como pateador de penales, difícil, complicado o fácil te tocaron los arqueros? Más o menos. Más o menos. ¿Cuál es tu pierna hábil? Comentanos también. La izquierda. La izquierda. ¿Y vos también cómo te tocaron los patea penales? O sea, me tocaron un poquito, medios y eso. Como arquero, ¿cuál es tu habilidad? Comentanos también. Yo pateo con la zurda. Con la zurda. Muy bien. Y me imagino que como arquero tenés algún lado en el cual te cuesta mucho lanzarte o no tenés. ¿Cuál es? Yo no tengo ningún lado que no me pueda lanzarme. Muy bien. Aprovechá las cámaras de Fútbol Connect para mandar saludos a tus familiares y amigos y también a los padres y a tus papás que se encuentran aquí apoyándote. Quiero mandar saludos a mi mamá y a mi papá y a mis hermanos. Muy bien. También aprovechando esta entrevista queremos regalarte un obsequio de parte de Fútbol Connect, una manilla para que nos tengas presente siempre. Gracias por la entrevista de suerte y éxito. Gracias. Gracias. Muy bien. Aquí también aprovechá las cámaras de Fútbol Connect para mandar saludos a tus familiares. Yo mando saludos a mi abuela, a mis papás, a mis mamás y a mi hermana. Muy bien. Nosotros te cuento que en nombre de Fútbol Connect te queremos dar este regalo y este obsequio. Muchas gracias, suerte y éxitos. Gracias. Muy bien. Gracias.